No sé qué tiene No sé qué tiene No sé qué tiene pero siempre me convence Lo único que tengo seguro es la muerte Le pido a Dios que antes que pase pueda verte Y encima de la cama pueda comerte Sabes las posiciones que voy a romperte De chamaquito nunca he creído en la suerte No sé ni cómo llegue a conocerte Y pa'l que ronque tengo un draco que de noche los convierte en Chari, le di like a tu story Pa' mí que te hiciste el booty Le puse el chip a la 40 Siempre me porto bonito pero contigo me vuelo en la muñeca el cartier El cartier lo despegó, lo situa a mí no me celas Tú sabes que no te celo, baby, toma pa' las uñas, las pestañas y pa' el pelo Si tú pones la fecha de una nos escapamos Y escoges tú el destino que la funda la explotamos El que gana no compite por eso es que no jugamos Esto es un sub y baja y chingando nos elevamos Mucho humo para discos sin corte los deja viscos Feliculeando tú nunca me has visto No te desguilles, baby, porque yo no insisto Yo sé que te va a gustar cuando bajes el gisto Sabías lo que yo era antes de meterte conmigo Tengo muchos enemigos, baby, yo soy un mandido Por más que ando en guerra prefiero tu booty Encima mío y es verdad es mejor solo Pero es que me gusta el lío Chari, le di like a tu story Pa' mí que te hiciste el booty Le puse el chip a la 40, yeah Oye, baby, tú sabes que yo prefiero te meterte encima Que andar con el palo, ok Pujer Yo manqué El que me cuida no duerma ni juega Tú sabes que yo siempre ando con musas No, 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 no